no antes estamos hablando pues no sé hay que mirarlo pero no sé cuántos vídeos llevamos hemos estado muchos años parados entonces ahí se estancó y tal pero bueno ya desde que reiniciamos y tal no sé cuántos vídeos llevamos pero un poco otra vez quieren mirar que como vídeo activos tío si entrenar tío tú y yo tío joder la gente tiene que volver yo también un poco pero sinceramente no no por besar tu curo ni sabes que vamos nada pero contigo más divertido taca taca necesita a un top para entrenar escucha que el paco se hace remolón que no está copia y los dos son son un estilo del entrenamiento totalmente no sois extremos y nos vale que tú y yo que somos parecidos la filosofía no no hay que no como se dice que somos parecidos vale sí porque llevamos muchos años lleva muchos años conmigo llevamos juntos muchos años y quieras que no pues te has encauzado por mi filosofía eso no imaginaba que vale pero porque cuando vino cuando vino taca aquí las primeras sesiones de entrenamiento y tal bueno un remo un remo en polea baja con todo el carro quería meterle peso encima yo que lo veía me decía como él con taca paco como puedo meter más peso y yo lo veía con los tirones que pegaba y digo pero que le vas a meter más peso si lo que tienes es que hacerlo lo que tienes es que hacerlo bien y tal lo hicimos y tal y poco a poco fue cogiendo un poco pues esa dinámica de entrenamiento de focalizar y tal y ahora incluso es extremista extremista y tal pero bueno extremista de acá te vuelves a ir pero por qué porque ves que realmente es efectivo efectivo simplemente eso yo no es no es una religión no es una religión de que ha curado este proceso de curétero no esos no es que pero a mí no me si no me convence que si no sale pero bueno aparte de manera de levantar o lo que sea sabes que por qué es si es por ejemplo no siempre hablamos son cinco series y no guardamos en el día el primero de todas las que el otro día en la sala con el tema de con el tema de ahora mismo que no hago estoy haciendo serie de aproximación y digo escúchame eso es calentado estamos calentando y cuando ya has calentado bien exacto te guste calentar más o menos la primera efectiva ya cuenta y ya vas a la muerte no voy aproximando escucha de joan tampoco no está tan mal quiero decir que tampoco no es así pero lo que pasa es que estás seguro de que lo primero será acabaté lo que hace eso no es bueno escuchame eso es muy pocos de joan he visto solo dorian bueno si es un desorden escúchame también ha cambiado mucho y va mejorando y cada vez va siendo más específico va cada vez va haciendo pasito a paso esto es poco a poco esto es como decimos viste me despacio que tengo fiesta y la evolución va suavecita poco a poco y tal sí 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 pero bueno hasta que realmente te das cuenta de cuál es el trabajo realmente efectivo o más efectivo pero bueno poco a poco pero también eso de que tuvo desde 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 principiante principiante lo hacía no esa esa cosa que tiene ese principio de la serie porque la razón entonces ya hemos hablado de cuenta la cosa de abdomen de cuando era joven hacía de esto es impresionante este hombre muchísimos años pero primero es que me apuntó pero también es muy bonito no te lo cuento todo estábamos hablando hablando un poquito bueno se fue a raíz de del comentario de del escrito de sergio de la pasión y tal no y ahora con el vídeo que me acabas de enseñar del que ha subido turno a tu canal es un poco que siempre hablamos que si la genética que si tal que es igual me parece perfecto vale pero bueno esto no lo sabes algún momento hasta que ya estás metido ahí en el carro y tal pero qué es lo que nos puede faltar y estamos hablando de culturismo culturismo de competición culturismo de élite culturismo cuando quieres dar el máximo vale que lo más importante que tal incluso incluso más yo creo más importante que la genética que el factor genético que es lo es todo vale pues es tu cabeza y es tu mentalidad y es tu pasión y es las ganas que tengas y es el querer o que tu cabeza te mande buscar tu límite y cada entrenamiento buscar tu límite para para ver dónde está dónde está el límite porque buscamos un poco eso vale quiero un cuerpo límite y entonces para tener un cuerpo límite tengo que esforzarme al cien por cien y más incluso vale de cuando creo que no puedo aún le puedo sacar un cacho más bueno y era una anécdota de que bueno yo todavía no había empezado culturismo había tonteado que mi hermano sacó una mancuena no sé ni dónde la trajo una mancuena que pesaba veintitantos kilos entonces la teníamos en casa con mis amigotes del barrio que es vital pues empezamos a hacer algo de pesas no teníamos ni puta idea yo el único ejercicio que sabía que eso es bíceps no sabía más ejercicio y tal y viste con esa mancuerna no podíamos hacer o sea que subíamos la mancuerna de mala manera porque es que no teníamos ni idea vale y bueno yo tenía había un grupo de amigos varios de ellos hacían artes marciales hacían karate y entonces los veranos cuando no había colegio pues en el cerrado de casa de mis padres pues nos íbamos y tal en con plena solanera y tal y nos íbamos a hacer cuatro cosas nos poníamos guantes hacíamos cuatro de sitar pesillas flexiones lo típico hicimos un reto de hacer abdominales entonces ellos venían de artes marciales yo he jugado al fútbol y hicimos bueno pues nos enganchamos con las piernas haciendo elevaciones de tronco una obra apenas aquí otro con los pies enganchados al revés vale y venga y nos pusimos a hacer abdominales y decimos bueno el que pare el que pare primero pues es un flojo típico que antiguamente no a ver quién resiste más y era pues era mediodía un suelo verano una calor extrema el suelo el suelo de terrazo ahí con toda la solana que hervía y bueno nos pusimos sentados en el suelo vale y haciendo abdominales y nos tenemos que tocar hasta atrás del todo hasta el suelo vale y bueno estamos haciendo abdominales llevamos ya un chorro abdominales y ya te empieza aparte el trabajo de abdominal a mí lo que notaba yo era que me hervía el culo tenía el culo que ya empezaba aquellos del roce el terrazo vale encima vas haciendo abdominales el pantaloncillo se te va bajando y notaba el calor encima de la temperatura y yo pensaba al principio era un picor una calentura un quemazón ahí y bueno llega un momento que ya está quemazón es hervía ya me quemaba me picaba me raspaba yo decía yo no puedo parar yo no puedo ser el primero que pare de hacer abdominales ya por orgullo por entrega por todo no y venga 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 y yo digo tengo aguantar tengo aguantar era ya eso que dices es insoportable no puedo más y tuve la suerte que mi compañero mi amigo paro dijo paco 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 para 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 que no puedo más y tal y bueno y dice espera que tengo aquí se coge la mano en la rabadilla espera espera se rasca así y se quita yo siempre he sido un imberbe un imberbe en cuanto a pelo pero en el cuerpo nunca ha tenido mucho pelo mi familia no somos de mucho pelo y en la cabeza tampoco pero bueno y saca un cacho de piel todo y llena de pelos sacaba hasta los pelos y cuando la cogió el ahí dice hasta que tengo aquí y se lo vio vio algo raro y se asustó dijo ya se pensaba que lo mismo y pensaba que la incluso que la había picado mucho y la tiró lo tiró hay que tal otra que eso y luego era su cacho de piel con los pelos incrustados ahí y bueno yo tenía una perrita los dos yo yo me yo me peleé el culo también pero yo no tenía pelos pero pero nunca tiene pero en el tiempo yo no tengo yo no tengo yo no tengo pero el dinero que me ha ahorrado yo en depilación y agua no ahora es que si las necesitas un maravilla bueno pues pues eso es un poco la edad de de ya incluso sin tener una meta fija de tal simplemente te sale de dentro de ti no el eso iba a decir más que la técnica o lo que sea ya ya tiene esa mesa para satisfacer esa instinto algo ese instinto algo que estás entrenando con esa estilo puede que sea porque todavía es también tiene mismo anécdota que no sé que lo estaba dando vuelta a esto de campo de atletismo en la ciudad que entonces creo lo de su entrenador no sé qué estaba haciendo y le ha obligado con su amigo pero todo el mundo se ha vuelto casa y él se ha quedado porque porque de repente eso le ha dado mucho gana o morbo no sé que alguna cosa de que quiere ir a la límite hasta donde pueda ser eso y entrando le dice que ya alguien quiere ir a mirar a fútbol por eso que la verdad deja no no sé que estas cosas y tal algo sois campeones son parecidos yo creo yo creo que un poco para llegar en cualquier deporte pero más los deportes más exigentes pues aún sí pero yo creo que siempre los que están ahí arriba y esto tiene que tener creo que tienen que tener esa mentalidad de buscar el límite ir a más e incluso cuando cuando tienes menos experiencia te pasas de tu límite vale porque porque siempre yo creo que cuando mentalmente estás muy fuerte y tienes mucha ambición muchas ganas mucha hambre no hambre de querer mejorar tu cabeza está por encima de tu físico vale tu cabeza te le pide más a tu cuerpo del que el físico en ese momento puedo aceptar y yo creo que un poco la esa tener esa mentalidad es lo que requiere un poco el deporte el deporte del ítero si quieres si quieres que está en la pues digamos que todos son un poco de masoca que tiene bueno es que el deporte en sí todo el deporte que sea duro sacrificado tiene su punto bueno llamarlo masoquismo con su punto de 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 sufrimiento no desde llegar a a llevar al cuerpo a ese límite yo creo que eso y eso en el culturismo yo creo que es fundamental yo creo que eso 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 es así pero menos mal que siempre cuando hacíamos de cuando hacíamos la sentadilla quiero nunca hablamos de masoquismo pero hablábamos es que es curioso y esto escúchame esto surgía no sé por qué no sé por el año cuando nos estuvimos preparando juntos está cayó que entrábamos toda la semana juntos y tal y bueno la semana viene el día de pierna no me digáis por qué no sabemos cuál es la aplicación y nos dimos cuenta semanas más tarde vale decir hostia porque siempre que hacemos pierna y cuando estamos en la sentadilla la zona de sentadilla es maldición el rincón el rincón quizás porque estábamos en el rincón apartados solitos y ya todo era escatromanía todo relacionado con el tema de mierdas de camarse de no sé qué de no sé cuánto y escúchame y no sabemos por qué pero siempre acabamos hablando de gilipolladas de lo mismo y es como que siempre acabamos ahí y luego cuando llevamos varias semanas de postea nos hemos dado cuenta que siempre que eso no hablamos y sin buscarlo hablamos de lo mismo no sé son misterios los misterios de 14 minutos pero ahora y vamos a hablar no pero lo vamos a dejar un poco de un poco de espera no sabe que esto es el entrenador de joan que nos ha pasado y hablamos de este burrata porque yo conozco este hombre personalmente en california he conocido y conozco sus cosas también porque quiero hacer de esto es en plan pachanga de currantelo un poco y monta las imágenes nítidas que la gente es un spoiler y esto vamos a hablar porque íbamos a hablar de esto pero nos ponemos a charlar y esto y esto lo vamos a hablar un poquito de mi amigo vamos a hablar bien está acá bien bien no olvidéis código en la web de más mucho bautista 10 para vuestros descuentos en suplementación y nada sin más amigos nos vemos prontito y os comentamos lo que tengo yo mi rifirrafe con con sabir manu me cago en la leche que va a enterar este tío me cago en la leche que va a enterar este tío